Salve sola de noche María, vende por la ciudad Recorriendo las calles que un día, negó besos en la oscuridad Se le rubla la vista a María, porque duele recordar Que los besos negados María, nunca más regresarán En las noches por ese camino, algo extraño suele pasar Al sentir que los labios y el frío, y otros labios que no vendrán Es María que empera en las calles, debajo de un faro Roba besos y vida a la gente, mientras ella yace en un cajón María bonita, María marcita María bonita, María bonita 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 María bonita, María bonita